¡Suscríbete al canal! Por la palabra así es, así será o hecho está. Porque cuando dices ojalá y suceda, aquí hay dos cosas con esto. Una, con esta frase ojalá estás dudando realmente de que pueda ser. Intrínseco, escondido en esa frase ojalá y se me dé así, ya no estás diciendo va a ser así, sino que estás diciendo ojalá y se me dé. Hay una desesperanza todavía y estás diciendo ojalá y salga, porque hay probabilidad que no salga así. Entonces, cuando ya tú pones un porciento de probabilidad de que no salga, estás de alguna manera bloqueando la manifestación. Por otra parte, me gustaría también que intentaras cambiar junto conmigo la frase de si Dios quiere. Porque ahí estás poniendo en tela de juicio que Dios realmente quiere eso que tú anhelas, eso que tu corazón desea. Y lo vamos a sustituir por con el favor de Dios, con la ayuda de Dios. Entonces, esto así es, o esto así será, o hecho está, ¿vale? Lo voy a dejar ahora un momentito escrito para que no se te olvide. Le puedes hacer una captura de pantalla y ponme en los comentarios si lo vas a intentar hacer. Si vas a hacer este ejercicio de reprogramación donde dejamos de crearnos a nosotros obstáculos en nuestras manifestaciones con unas simples palabras que parecen inofensivas, pero que pueden marcar una diferencia. Y ahora sí, comenzamos. Cáncer, bienvenido, cariño. Vamos a ver. Próxima persona que viene para ti. ¿Cómo está en este momento? No importa si ya le conoces, si no, esa próxima persona con la cual vas a conectar y a tener una relación o una conexión más profunda. En su vida en general, esta persona le veo bien. Le veo manifestando aquellas cosas que desea. Le veo en calma, le veo en armonía, en este momento. Y cuando llegue a ti, ¿qué, mi niño? ¿Qué? ¡Ariely! Esta persona sí es verdad que va a estar bastante ocupada con muchas cosas que hacer en el aspecto laboral. Pero bueno, no tenemos de qué preocuparnos. Esa persona está queriendo manifestar esa tranquilidad y ese balance y esa armonía. Sin embargo, en el aspecto amoroso, esta persona es como que no se está fiando, como que no sabe qué camino tomar. Buenas noticias. En el momento que llegue, el mundo y el rey de aguas, aquí hay una persona que va a estar disponible para ofrecerte un sentimiento real. ¿Qué es lo que siento? Que se le invierten las cosas en el aspecto de su vida general, económico, esa persona ahora está bien y cuando llegue a ti va a estar muy enfocado en el amor. Sin embargo, en el amor no le siento tan bien en este momento y va a estar dando un giro cuando llegue a ti. Es como que se va a dar una oportunidad, como que cierra ese esa página y se dispone a abrir otra página contigo. ¿Ok? Vamos a ver. Ocho de aire y el emperador. ¿Ves? En su vida personal está tratando de mantener el balance, mantener el equilibrio, ajustarse a las cosas que vienen, pero tratando de manifestar algo a nivel, siento, más económico. Incluso esta persona puede estar te diría que buscando una familia, una estabilidad. Me llamó mucho la atención del emperador del emperador aquí y ahora que me salga la emperatriz. Es como si esa persona estuviera buscando en su vida ese amor, esa persona con la que compartir. Vamos a ver en el momento que llegue cómo va a estar su vida. Bueno, pues en el momento que llegue a ti esta persona va a tener las cosas claras, ya va a estar como más establecida, no importa si está trabajando mucho, de igual manera aquí esta persona va a estar y vuelvo a decir la palabra, disponible para algo serio, para algo real, para algo para un compromiso. ¿Qué te decía? Aunque esta persona no esté en este momento totalmente enfocado en el amor o no tenga algo, vamos a decirle tangible, algo en concreto en el amor, sí tiene las ilusiones y cuando llegue a ti paje de copas es como si esas ilusiones que ha guardado y se ha enfocado en otras cosas es como si se le fuera a dar definitivamente paje de copas rey de copas que se repite una vez más. Cuando tú llegues va a ser un flechazo y siento mucho la energía de una conexión como de adolescente como que esta persona puede ofrecerte ese tipo de sentimiento hasta ingenuo, entregado, ¿vale? Como que ha pasado mucho tiempo sin cariño o sintiendo que no le cuadraba nada de lo que tenía o de lo que llegaba y ahora llegas tú a flecharle. vamos a ver más concretamente más concretamente cuando llegue a ti se repite la carta del mundo esta persona si en este momento está como escabulléndose como no enfrentando que no puedes seguir solo porque ¿hasta cuándo? que no puedes seguir desconfiando de todos aquí hay un un cierre de un tiempo de una época y siento que tiene que ver contigo cuando cuando llegue a ti es que eres tú como quien le marca ese ese pasado y ese presente que va a tener mira esa persona puede estar como literalmente en esa encrucijada de ¿qué hago? ¿será que ya llegó? ¿será que es esta persona? mira decisiones es que veo dos caminos y pudiera ser que esta persona se la presente a alguien más pero veo más bien la energía de dos caminos de me lanzo no me lanzo ¿será esta la persona que ha estado esperando o no? porque esta persona ha sufrido sí ahí está el camino esa persona ha sufrido por eso es su miedo y por eso puede que hasta hasta le tenga miedo al amor y dice si yo me siento bien ¿qué hago yo? pero al final en el fondo si está esperando algo es como no quiero no quiero échamelo en el sombrero cuando te tenga frente a él o ella es cuando dice bueno tengo que tomar una decisión porque yo no puedo seguir llorando por la leche derramada como le dice el libro y no puedo hacer leña del árbol caído lo que pasó pasó y ya está mira ¿qué es lo que está en positivo? que esta persona va a mirar hacia el futuro y el pasado lo va a cortar maravilloso las dudas todo lo que le cause duda todo lo que le haga daño va a estar siendo dejado atrás y veo a esta persona celebrando contigo esto está en positivo tú llegas para para mostrarle que todavía puede ser feliz que todavía puede reír que hay motivo para celebrar en la vida todavía a pesar de lo que haya vivido que puede ser como obstáculo su propio trabajo el obstáculo aquí lo veo más como esta persona lo quiere tener todo tan perfectamente calculado veo aquí signo de Tauro muy fuerte veo Tauro veo Pisces aquí también Leo Acuario pero está muy fuerte un signo de Virgo un signo de Tauro ok y te dicen esta persona como quiere tenerlo todo tan 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 perfecto que quizás se pueda estancar en ese momento pero realmente esto tampoco lo veo como algo negativo sino como que algo que tarda un poquito más pero no por mal razón por malas razones ahora me dicen que alguno de ustedes lo que puede estar un poco no gustando puede ser que esta persona tenga demasiado trabajo que no esté disponible en el momento para decirte por ejemplo vamos a irnos a vivir quiere comprometerse contigo pero tiene en el lugar donde está demasiadas cosas que hacer y no puede quizás trasladarse a vivir donde tú vives o dejar su trabajo para irse a vivir contigo pero no es que no se vaya a comprometer sino que esa parte del trabajo le puede chocar un poco vamos a ver si además de esa persona viene alguien más a tu vida madre mía una más mira puede que vamos a clarificar te lo tengo que decir yo no te puedo mentir hay otra persona más aquí que vamos a decir en la base se queda la justicia divina la sacerdotisa y el as de fuego aquí hay otra persona que aunque no ya a ver si te lo si te lo logro decir como lo estoy sintiendo no es que esa persona de la que te estaba hablando sea mal para ti no pero no va a dar los pasos tan firmes como tú los quieres sin embargo aquí hay otra persona y mira esto emperador emperatriz en el medio el colgado y el as de copas hay una persona que no se ha estado moviendo hacia ti pero que se va a empezar a mover vamos a hacer la pregunta esta quiso dar la vuelta el loco vas a tener mi querido cáncer esta persona que viene es fuego aries leo sagitario si aries leo sagitario y viene con comunicaciones que te van a sorprender aquí hay más de una persona hay una que va a ser como un poco las cosas menos intensas sin embargo esta persona que viene lo quiere rápido veo aries muy fuerte hay cáncer madre mía una persona que no se estaba moviendo que no estaba avanzando se acerca a ti y te digo con las cartas que han estado saliendo y en la base de la justicia es un alma gemela recuerda que te salió es una persona por destino con haz de copas persona por destino y te diría que aquí hay conexiones de llama llama alma gemela para uno puede ser llama gemela y para dos alma gemela porque te digo llama cuando salió aquí que el obstáculo podía ser el cuatro de bastos y el ocho de oros sentí que este este cuatro de bastos me estaba hablando de una llama gemela porque me marque el once once y esta carta muchas veces habla de llamas gemelas conexiones de llamas gemelas ok pero es como que tú te puedes ver o ya tú conoces a tu llama gemela ojo con esto porque aquí se está enredando un poquito más la cosa o ya tú conoces a tu llama gemela pero tu llama gemela en este momento está en cero comunicación contigo no se está poniendo en contacto contigo y con la energía que activa esta otra persona tu llama gemela se decide avanzar hacia ti con el loco y es cuando se da cuenta de lo que está sintiendo por ti ¿vale? este es para uno de ustedes y cada cual sentirá en su corazón lo que le toque lo que le corresponda conexión de llamas gemelas el emperador y la emperatriz divino masculino y divina femenina ahora para otro grupo de ustedes esta persona viene como como un bálsamo sí muy bien pero no se decide pero no se mueve de la manera que tú quieres sin embargo llega esta persona y llega arrasando y para mí el paso lo darás con esta persona más rápida con esta persona de fuego que llega a ti la carta de los enamorados también habla de conexiones de llamas almas gemelas ¿ok? aquí siento dos tipos de energía una de almas gemelas y otra de llamas gemelas mi vida espero no haberte liado demasiado pero esto era si no más importante que toda la otra parte de la lectura muy relevante muy importante para ti si tú no entiendes o no crees o no consideras que tú estés en esta dinámica de llamas gemelas pues esta es una conexión mágica espiritual una pareja de poder ustedes donde quiera que vayan van a resaltar van a llamar la atención van a ser la pareja que que deslumbra todos dignos de admiración esas dos personas que ante el mundo son ejemplos dos personas que son capaces de construir un imperio juntos pero recuerden desde que llegue esa persona que siento que como esta es la definitiva no va a llegar antes que la otra sin embargo para otros primero empieza la conexión con alguien más que no tiene tanto pegue en ti y después llega esta otra no sé ajusta la otra tu situación yo solo doy el mensaje no puedo juzgar desde aquí porque cada uno tiene su propia energía y su propia vida beso grande mi vida bendiciones doy el mensaje y su propia y su propia y su propia y su propia y su propia